Señores, me acaba de llegar este nuevo perfume que se llama Oud 24 Horas. Se dice que es una inspiración del perfume Tom Ford Black Orchie, que es unicet también. Pero en este caso el Oud 24 Horas también es unicet. Mira, yo la verdad que el perfume de Tom Ford, el Black Orchie, la verdad que no lo mantengo. Pero voy a tratar de hacerlo más certero con este que es una inspiración que es Oud 24 Horas. Voy a realizar lo que es mi primera impresión en esta primera parte del vídeo. Voy a estarlo probando como huele y que más me parece y que tal. Y en la segunda parte del vídeo lo estaré probando mucho más en la vida cotidiana durante un día. Y te estaré trayendo a ver qué más me parece. Voy a hacer el retiro de cajas. A ver qué tal me parece. Qué más te puedo estar contando. Vamos a hacer la primera impresión. Qué más te puedo estar contando. Mira, trae lo que es la botella, bastante bonita. Y trae otro como un spray. Vamos con la primera impresión de Oud 24 Horas. Primera impresión. Mira, me gusta, me gusta en este rato. En esta primera impresión. Lo veo algo robusto, algo cremoso. Se nota literalmente la presencia de Oud. En este caso. Cremoso, como a chocolatado. Algo de chocolate en este caso. Bueno. Mira, me gusta, me gusta. Es como muy... Me recuerda como a un perfume en este caso que no... Me huele como a una pizca, como si fuera Bulgari Marine Black en este caso. Lo voy a estar usando más en la vida cotidiana durante un día de prueba. Lo voy a estar usando más que nada en papel y más que nada en piel probándola. Y qué me parece ver su duración y qué ocasiones, por lo que veo, un poquito más a lo nocturno. Y a ver qué más me sorprende más de lo que me ha sorprendido y qué más te puedo traer. Así que vamos, ahora. Mira, lo estuve usando y revisando durante un día, durante la vida cotidiana como siempre. Y de lo que me gustó al principio, en la primera impresión. Me gustó al principio la primera impresión, pero no me gustó tanto. Porque después de haberlo revisado bastante bien durante el día, como le contaba, durante ese día. Me terminó gustando mucho más. Me terminó como más de impresionar. Tengo que decir que esas notas que son como muy intensas, que son bastante intensas al principio. Luego ya como en la segunda fase, como que se logran apaciguar y como que se entrelazan entre una a la otra. Y esa primera, digamos, impresión del perfume de haber sido cremoso, se pone aún más cremoso. Uno más cremoso y mantiene como esa vibra que un poquito, un poquito femenino, pero manteniéndolo masculino. Digamos que la nota intensa sigue estando allí como muy presente. Pero esa nota de voz como que se pierde en el anonimato. Como que de haber estado presente, como que se pone bastante ausente. Este es un perfume intenso, cremoso, deleitoso. Al principio es un poquito invasivo, pero luego en la segunda fase se pone un poquito más placentero, más agradable. Tiene como ese fondo que me da como a parecerse como a Bulgari Man in Black. No es que sea igual, pero tiene como esa vibra, como esa vibra como que vislumbra. ¿Y cómo huele este Oud? 24 horas. Este es un perfume, como te decía, bastante especiado, muy robusto, bastante cremoso, muy a estilo deleitoso. Muy agradable, bastante digamos, también podría ser aceptable. Un perfume que huele bastante a chocolatado, cremoso y a chocolatado. Algo afrutado, a chocolatado, dulce, algo dulce, potente, moderno. Lo que hay ocasiones, dónde utilizarlo, creo que lo veo de ocasiones totalmente, ocasiones especiales, más a ocasiones nocturnas, más a lo sofisticado. Visitas románticas también durante la noche y durante el día. No lo veo calor extremo, en ningún caso, más que nada para el frío. Un perfume muy de llamar la atención, un perfume, digamos, vuelta a cabeza también, al estilo sorcista. Un perfume de uso más de discoteca, de uso nocturno, como decía, para andar en lugares, digamos, exteriores. No hay interiores tampoco, totalmente, como te decía, de salida nocturna, todos los días, para ocasiones también especiales, como te decía. Lo que es la duración de este booth, 24 horas, puede haberlo revisado durante la vida cotidiana, durante varias horas, en papel y huevo en piel, y ver cómo se comportaba, cómo flotaba en el aire. Un perfume que es de bastante estela, deja bastante estela, a varios metros, y que su duración está como por dentro del promedio. Está de entre 5 a 6 horas, que es bastante aceptable. Lo que es mi recomendación, es mi opinión personal, te recomiendo que lo probes antes de comprarlo. Para mí no es una compra ciega totalmente, como es un perfume unicet, sale como muy masculino, pero en el secado como que tiene una pizca femenino. Entonces yo te recomendaría, antes de comprarlo, a ciega, o te lo recomiendo a ciega, probarlo, testearlo en papel, en piel, y ver si esto cuesta este perfume. Este ha sido el video de hoy, este booth, 24 horas. Recuerda que los enlaces de compra, los encuentras aquí en la descripción del video. Compra 1, compra 2, compra 3. Así que ahí están los enlaces que te van a direccionar a la compra. Así que nos estamos viendo en el próximo video. Chau. Chau. Chau.